Comenzando el camino al autoconocimiento. Muchas veces caminamos por la vida fijándonos en los demás, juzgando a los demás y no nos damos cuenta que ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cómo puedes decir que conoces a esa persona y sabes cómo piensa o cómo siente? Si ni siquiera tú te has dado cuenta de cómo piensas o cómo sientes. Si ni siquiera tú sabes qué miedos hay detrás de tus vivencias y experiencias personales. Este vídeo es un comienzo a tu autoconocimiento. El diamante más maravilloso que puedes experimentar en la Tierra. Autoconocerte es sanar esa carga que llevas en ti desde que te engendraron hasta hoy. Desde que eras una chispita en el vientre de tu madre has ido empapándote de creencias y sensaciones que a veces fueron reales, pero a veces no. Todas esas creencias y limitaciones van contigo allá donde tú vas y son los filtros que hacen que vivas una misma situación de una manera o de otra distinta. Vamos a dar un ejercicio muy fácil para que puedas ir analizando uno por uno todos los sucesos desagradables de tu vida o que te gustaría que no volvieran a pasar y ayudándote a descubrir qué pensamientos, sentimientos y sobre todo qué miedos hay detrás de estas situaciones. ¿Por qué vives estas situaciones así? Autoconociéndote en cada situación aprenderás a liberar esos miedos limitantes que hacen que no seas libre y feliz en cada momento. Bienvenida, bienvenido al autoconocimiento. Comenzaremos repitiendo la siguiente afirmación. Toda la realidad que veo es reflejo de mí mismo. Esta afirmación es para que seas consciente de que tú mismo creas tu realidad de que tú vives tu vida según la sientes, según la percibes y esos sentimientos y percepciones están dirigidos por tu mente, esa mente que estamos empezando a limpiar. Por tanto, sin darnos cuenta, esos pensamientos basura, entre comillas, también están haciendo un reflejo en nuestra vida. Esta afirmación te ayuda a ser consciente de que tú creas tu realidad. Te responsabiliza a ti de tu aprendizaje personal y abre una puerta maravillosa al autoconocimiento personal. Pues sabiendo que nuestra mente, nuestras creencias y limitaciones son una proyección de la realidad que vemos, somos capaces de ir desmenuzando esa realidad que vemos y para llegar a comprender qué pensamiento basurilla hay detrás de eso, qué miedo hay detrás de esa situación. Escoge ahora una vivencia que no te gustó cuando alguien se porta mal contigo elige lo que quieras de tu vida. Date cuenta qué sentiste, cuál es el sentimiento que había detrás, sentiste frustración, sentiste rabia y qué vino detrás de eso, qué pensamiento había llegado a eso, qué es lo que no te cuadraba. Que esa persona hubiese actuado de una manera que tú no entiendes. Una vez tengas localizado tu sentimiento y tu pensamiento en esa situación, pregúntate qué miedo había detrás. Tenías un miedo guardado muy en el fondo. Mira qué miedo era. Te vendrá a la mente, relájate. Una vez sepas qué miedo tenías, entrégalo a tu parte divina. Di a ti mi parte divina te entrego esta limitación para que la limpies, la quites de mi vida, puesto que no me ayuda a seguir creciendo. Hasta ahora. Tres en la vida. Más una vez que te pude pregúntar. Tres en la vida. Tres en la vida. Más Más Gracias.